y qué tal muy buenas aquí black hole bienvenidos a la guardia bienvenidos a una nueva partida para el canal un clásico a reivindicar el que traemos en esta ocasión y una gran oportunidad para que yo pueda manquear de lo lindo es Alice Madness Returns la continuación de la American McGee Alice de principios de los 2000 cuando salió ese juego y una aproximadamente unos diez años más tarde en 2011 apareció esta secuela el Madden Returns American McGee un creador muy particular que tuvo bastante éxito con el primer Alice y que continúa con este segundo Alice con unos diseños el juego os puede gustar más os puede gustar menos la mezcla entre plataformas acción el combate que tiene puede gustar puede gustar menos el trabajo de doblaje que también es bastante cuestionable hay bastantes cosas que se pueden decir pero la ambientación la ambientación de este Alice Madness Returns es increíble es realmente espectacular muy bien muy bien tratado este juego por parte de los creadores de electronic arts que parece ser que le dieron bastante cuerda al señor maquis para poder hacer el juego la versión concreta que yo tengo y digo que sea reivindicar antes de que se me olvide digo que sea reivindicar porque es un juego que yo tengo en steam pero ya no está a la venta no sé por qué supongo que serán cuestiones de derechos cuestiones de licencias copyright historias raras pero es siempre el típico juego que dices y por qué ya no está en steam o sea que lo tiene en su biblioteca lo sigue teniendo en su biblioteca el que no pues lo ha perdido ya está igual hay un remake en camino un remaster en camino alguna cosa así ojalá o que luego vayan a sacar una secuela alguna cosa así pero de momento pues es lo único que tenemos no quiero enrollarme tampoco demasiado es mejor que vayamos viendo la historia pero bueno básicamente alicia alicia en el país de las maravillas es el la ambientación que va a tener el juego y digamos que este juego iría después sería una una secuela directa del americano más que alis de la américa magis alis y veremos el tratamiento gráfico que le dan al juego para ser del 2011 está bastante bien hecho y tiene un buen acabado algunas cosas a pulir pero en general tiene un buen acabado pero sobre todo insisto quedamos mucho con la estética y como como juega con muchos aspectos porque es bastante interesante bueno al turrón nuevo juego seleccionar dificultad he estado probando por si para jugar en una dificultad u otra básicamente la diferencia al menos que hay entre fácil normal y difícil es el daño que te hacen o sea el plataforma es plataforma pero luego tenemos partes de batalla las partes de batalla es los combates se hacen más largos porque tienen más vitalidad los enemigos no te golpean te golpean más fuerte y cuando tienes que recuperar los enemigos al morir te dan más o menos vitalidad no lo sé se puede cambiar a mitad de juego empezaremos en normal supongo que luego lo pasaría fácil es no quiero hacer una mega partida una super play ni nada por el estilo simplemente jugar al juego y ya está vale para pasar un buen rato y y sobre todo disfrutar de los de los de las diferentes ambientaciones que tiene el juego y de lo que es un buen juego de plataformas de los que sinceramente ya no se hacen vale plataformas en 3d de los que ya no se hacen así que tampoco me voy a poner aquí o hablo voy a hacer en pesadillas sin que me toquen ciudad no 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 es ninguna partida reto ni nada por el estilo de hecho este juego me lo acabé en su día cuando salió quizás pues si salió en 2011 a lo mejor lo jugué en 2012 y se acabó no lo he vuelto a tocar menos ahora que he estado echándome una una partidilla para hacer un poquito con los dedos a los controles que por cierto los controles son horribles se pueden cambiar pero es que utilizas todos los botones y en momentos complicados es horrible pero bueno vamos a darle normal a pesar de que aquí está lo del ajuste de gama ya sabéis que se tienen que ver los cuatro símbolos le voy a dar un poco más de iluminación no me gusta porque la cosa es que en algunas zonas se tiene que ver oscuro es que hay algunas zonas que yo no veo y youtube luego cuando renderiza el vídeo se ve todavía más oscuro y hay algunos momentos en los que casi no se ve nada no es que sea excesivamente oscuro o sea es muy oscuro el juego pero no de oscuridad sino de ambientación entonces hay pero hay algunas hay algunos momentos en los que prácticamente no se ve nada juega mucho con la oscuridad del juego así que vamos a dejar ahí invertir vista vertical no y para delante doblado al castellano de aquella manera pero doblado al castellano vamos alis solo es un sueño no es un sueño es un recuerdo y me pone enferma bien concéntrate espera estás flotando otra vez no pesas mira fijamente esto es un infierno olvídalo abandona ese recuerdo es improductivo ve al país de las maravillas preferiría no ir doctor mi país de las maravillas está roto para mí está muerto lo que tú prefieras no importa bien alis dónde estás estoy navegando con un amigo es un poco distinto las cosas han cambiado el cambio es bueno es el primer eslabón de la cadena del olvido qué ocurre qué ocurre estás loco no estoy loco un conejo no está bien qué haces va todo bien no te resistas antes de que el culpino del amarillo si con tu función tu función esto me está matando me caí de las maravillas devastado mi mente está destrutada olvida lo abas interrumpe ese sueño es que el sobreviene con el sobreviene Ahí, Alice. Mejor ahora, ¿no? Me estalla la cabeza y siento una enorme presión en el pecho. Bueno, el precio por olvidar es alto. Los recuerdos me producen náuseas. ¿Cómo puedo...? Recuerda otras cosas. ¡Quiero olvidar! ¿Quién querría estar solo, cautivo de recuerdos incompletos? Yo te liberaré, Alice. La memoria suele ser una maldición más que una bendición. Tú lo has dicho muchas veces y... Te lo repito, hay que pagar por el pasado. Antes de nuestra siguiente sesión, recoge unas píldoras del boticario de la Calle Mayor. Muy bien, doctor. Ahora me toca a mí olvidar, Alice. Escucha, Charlie. Tu padre murió en la horca por matar a tu madre, que te pegaba. Olvidemos todo eso. El pasado pasó, Charlie. La miserable casucha. La familia que no era tal, que nunca tuviste. Estás en casa... Bienvenidos a este Alice Madden Redduns. Ya veis que bastante poco amigable el inicio. A poco que hayáis leído la obra, que por cierto yo no lo he hecho. No he leído Alice en el País de las Maravillas y debería hacerlo. Y Alice a través del Espejo, que es la secuela. Por lo visto, no sé si en el libro será igual, pero aquí en el juego, por lo que tenemos entendido, Alice está ahora mismo en una especie de albergue. Ella es una de las niñas mayores que hay en este albergue infantil, donde supongo que será un centro de adopción o algo parecido. Y tiene su propio psicólogo. Como veis, pues en vez de lidiar con los traumas del pasado, lo que quiere es que nos olvidemos de todo y que viajemos al País de las Maravillas. Pero Alicia insiste en que su País de las Maravillas, que se supone que todo está en su cabeza, es siempre una de las grandes cosas, de las grandes dudas del juego. Es tanto del juego como de la obra original. Es si el País de las Maravillas es real o es un producto de la imaginación de Alicia. Aquí, aparte de la historia que te cuentan, pues hay un componente psicológico muy potente y muy profundo. Y aquí se va a explotar también muchísimo. No es un juego que sea fácilmente digerible. Hay muchas veces que te van a explicar cosas que parecen textos sin sentido, pero luego te lo van diciendo. Por lo menos en la historia del juego, Alicia es la única superviviente en un incendio en su casa donde mueren tanto sus padres como su hermana. Y al parecer, ella es la única superviviente porque ella fue la que prendió fuego a la casa y mató a su familia. Ese es el trauma que ella quiere olvidar o que por lo menos el psicólogo le está diciendo que olvide. Ya veis que va a base de pastillas porque le ha dicho que pase por el boticario a recogerlas. Y en un primer momento, cuando todo sucedió, ella se refugió en ese país de las maravillas y vivió la primera aventura. Ahora parece que en el país de las maravillas, ese lugar feliz que ella tenía, parece que ha entrado la corrupción. Que es cuando han empezado a salir todos esos enemigos, le han desgarrado la piel, salía así como una especie de lodo negro, etc. Bastante crudito todo. Pero bueno, y estamos en este hostal y la ambientación de finales o de mediados del siglo XIX. Como podéis ver, todos los personajes son caricaturas. Ole, me está pellizcando. Ponte bombachos. El trabajo de doblaje a mí personalmente no me gusta, pero bueno. El baño huele muy mal. ¿Peor que tu habitación? Bueno. Esto es la cámara subjetiva. Hay veces que nos darán los... Está adaptado, se puede jugar con mando. Yo me acuerdo que la otra vez lo jugué con teclado y me hice un nudo en los dedos. Aquello fue bastante complicado. A veces nos dirán que pulsemos teclas de ratón. O sea, ratón y teclado. Y hay otras veces que directamente nos reconoce el mando y nos dice que pulsemos teclas del mando. Pero es bastante. Bastante que se podía jugar con mando en aquella época. He dejado los efectos de sonido y las voces bastante altas y la música la he bajado un pelín. Porque es importante que escuchemos los efectos de sonido. Ya entenderéis por qué. Con esto podemos hacer zoom. El diario ilustrado tiene un insaciable apetito por las desgracias familiares y los desastres industriales. Incendio en la fábrica de fósforos. Desaparecen seis niñas. Hay algo más predecible. El mundo se ha vuelto loco. O sea, la segunda voz que acaba de sonar es un tío de 40 o 50 años. Tapándose la nariz así. No me jodas, ¿vale? O sea, no es un niño de seis o siete años. No tienen voces de niños. Por mucho que estén caricaturizadas, es que no lo tienen, ¿vale? Por mucho que hagamos lo que nos dicen, va a estar el texto ahí y todo lo que le salga de las narices. Antes de estar en esta casa, primero estuvo en el psiquiátrico, que fue la primera aventura. O sea, la de American Mackey Alice fue en un psiquiátrico. Ella realmente estaba en un psiquiátrico y luego viaja al País de las Maravillas. Aquí estamos fuera, estamos en la calle. Las imágenes. Esta fotografía de mi familia ha llegado por correo, ningún mensaje ni dirección del remitente. Agradezco este recuerdo, pero ojalá pudiera agradecérselo a quien la envió. Supuestamente, Alicia, que no sabemos cuál de las dos es. Supongo que será la pequeña, que es la que lleva la raya en medio, no el flequillo, como ella. Papá y mamá. Y por aquí, pues, personajes. Personajes que aparecen en... En Alicia en el País de las Maravillas. La favorita. Demasiado buena para el manicomio. Está como una cabra, pero sin su encanto. Mató a su familia. ¿Quién la querría? Otro día. Otro sueño, quizá. Bueno, vamos al turrón. La zona es impresionante. O sea, me encanta, me encanta el diseño que tiene. No lo creo. Dicen que es una chica muy fácil. Fácil no es la palabra. Me dio un buen susto. Nunca había visto a una chica doblarse así. Por mí no pares. ¿Cómo te lo montaste? Por detrás, por delante, de lado, sobre todo de lado. Vale, voy a saltarme esa parte. No voy a comentar esa parte. Vale, se ha escuchado ya el gato. ¿Alguna vez trabaja? ¿Dónde está su placa? ¿Muy buena para tener compañía? Ni se acerca. Odia que la toquen. ¿Y quién querría tocarla? ¿Nunca la han abofeteado? Unos azotes comen mucho. Piérdase, señorita. Siga su camino. Mira, un gatito. ¡Muy divertido, eh! Así aprenderá. Dale fuerte. ¿Dónde se ha metido ese gato? Todo lo que está vivo con el tiempo muere. Sin embargo, los restos de una criatura siempre son patéticos. ¿Quieres un trabajo de verdad? Nada de cambiar pañales. Es mejor que ser pasto de los huérfanos. Harás feliz a alguien. Salva el mundo. Diez minutos cada vez. Disculpe, señora. Usted parece un caballero juicioso. Muy bien. Parece que seguir a criaturas peludas hasta oscuros agujeros es ya una costumbre. Espero no aficionarme. Por mi célebre liguero, Alice Liddle. ¿Otra vez por los barrios bajos? Enfermera Whittles. ¡Qué suerte! Dos veces en unos meses. ¿Has salido sola? Pareces agotada, querida. ¿Te encuentras bien? En realidad no. Ven a casa. Te enseñaré mis palomas. Son unas aves hermosas. Como tú. Mejor no. Mi última visita me costó varias libras y no conseguí nada. Puede que recuerde dónde acabó tu conejo raído. Confundida aún. No me extraña. Su piel chamuscada como una castaña justo delante de sus ojos. Diez años en el psiquiátrico Radlitz acaban con el tiempo de cualquiera. El doctor Bombi no lo mejorará. Sacándole aún preguntas. El incendio, su recuerdo. Merezco un respeto, ¿no cree? ¿Quién le buscó ropa nueva? ¿Quién la acogió en la casa de Bombi? ¿Dónde estaría sin mí? En la calle, vendiendo su trasero. ¿Te gustan mis palomas? Repartió de vez en cuando uno o dos libros. Pero lo que sé es más valioso de eso. ¿Has guardado su secreto, verdad? La he oído decir. Todos muertos por mi punto hanme podido salvar. Le he dicho que mi silencio está en venta y es... barato. Soy buena gente, de verdad. No como su niñera, esa zorra arrogante. O ese abogado Radcliffe que cogió su estúpido conejo. Necesito dinero. Le advertí de que se lo diría a los polis si no hacía una donación para mi mantenimiento. Grita y se le va la cabeza. Hay más que no puede recordar su nombre, según he oído. Otro personaje que abusa de ella. Parece que ella es uno de los personajes que recogió Alicia cuando terminó el incendio. Y ella es la que escuchó decir que todos estaban muertos por su culpa. Así que todo el mundo la culpa a ella de que sea el incendio. Ella se supone que sabe la verdad de esa señora. Y le cuesta dinero. Tiene que pagarle a ella para que no lo vaya comentando por ahí. Y que todavía su reputación de loca no crezca aún más. Así que nos toca volver otra vez aquí. Esto es para ver la preciosa panorámica. ¿Enfermera Whitless me hará daño? ¿Me devolverá el psiquiátrico? No, te aseguro que no. Tengo tanta sed que se puede cortar con un cuchillo. Necesito un trago. Tengo el garnet seco. Hermosas como tú. Ve al país de las maravillas. Mato a su familia. Solo su sueño. Todo mi día. Todo mi día. Traje estándar de Alicia. Importante ese detalle. Porque dependiendo de la zona en la que estemos. Irá cambiando. En cada mundo. De los cinco que se componen en el juego. Bueno, más o menos cinco. Habrán cambios. Esto digamos que es el traje estándar. Y luego dependiendo de donde vayamos. Un vejecito muy desquiciante. Pero me libraré de Pris. O de lo que sea ahora. Al menos este lugar donde he aterrizado me es familiar. Ya iba siendo hora, Alice. Como ha cambiado el gato, ¿eh? Maldito gato. No intentes mangonearme. Estoy muy atacada. Perfecto. Cuando no lo estás, no nos sirves de mucho. No me ayudas. Pero sabes que puedo hacerlo. Me basto yo sola. Para asustarme, muchas gracias. Tenía la esperanza de huir de todo esto. Abandona esa esperanza. Una nueva ley rige el país de las maravillas, Alice. Por aquí se lleva la justicia severa. Aquí corremos peligro. En guardia prepárate. Vale. Primer lugar que vamos a visitar. Creo que es el nombre del primer capítulo. Es el Valle de Lágrimas. Bonito nombre. Pero digamos que si se divide el juego, se va subdividiendo en pequeñas zonas. Vale. Bueno, por fin tenemos control de Alice, como Dios manda. Aunque de momento solamente podemos hacer una cosa, que es saltar. Y lo primero que tenemos que hacer es acostumbrarnos al salto, ya que es uno de los componentes más importantes que hay. Podemos saltar, hacer un doble salto. Ah, bueno, todavía no podemos planear. Pero bueno, luego, ahora mismo solamente podemos hacer un doble salto. Saltamos y tenemos un impulso. Pero luego tendremos más saltos. Es decir, podremos, si dejamos el botón pulsado, podremos saltar y planear. A mitad del planeo volver a hacer un salto. Incluso podemos llegar a hacer hasta tres saltos consecutivos. Saltar, planear, saltar, planear, saltar de nuevo y seguir planeando. Hay saltos que parecen meramente imposibles de hacer, pero son factibles por el salto tan peculiar que tiene la protagonista en este caso. Y como podéis ver, los escenarios son impresionantes. Este es, de momento, es uno de los más bonitos que veréis. Porque es bastante curioso. Y ya veis el tipo de personajes que tenemos por aquí. Es todo muy raro. Todo sacado de la imaginación de Alicia. Se supone que el mundo de las maravillas no es real. Bueno, si pausamos el juego, tenemos los coleccionables que hay en este capítulo 1. Abandonas a Esperanza, una nueva ley. Bueno, eso es lo que nos dice el gato Cheshire. Aquí podemos ver pintar la rosa de rojo. Ya veremos cómo funciona esa mecánica. Luego tenemos cero dientes. Los dientes es como la moneda del juego. Nos servirá para mejorar las armas cuando las tengamos. Luego están los morritos pimentados. Son unos morritos de cerdo que nos ayudarán a descubrir secretos en el juego. De hecho, suelen estar bastante ocultos. Muchos de ellos. Luego están los recuerdos recuperados. Son unos objetos brillantes. De hecho, ahí al fondo se ve uno. Al subir la cuesta se ve el primero. Las caracolas. Aquí creo que no hay ninguna caracola que tengamos que completar. Y luego hay unas botellas que podemos recoger. Si pinchamos en los recuerdos, veremos que hay seis tipos de recuerdos. Cada uno de un personaje diferente. Simplemente frases que nos van diciendo. Por ejemplo, Bumbi, que es el psiquiatra. Tiene tres recuerdos en este capítulo. Otros tres en el segundo. Otros tres en el tercero. Tres en el cuarto. Y cuatro en el quinto capítulo. ¿Qué más? Enseñaros de momento. Luego está la configuración. Si la queremos cambiar. Reiniciar. Y menú principal. Eso de ahí arriba que se ve es el primero de nuestros recuerdos. Son simplemente frases. Tampoco es que sea muy importante. Esta, por ejemplo, el de la casa. Creo que es de la familia. Tienes algo de rana, Alice. ¿Saltas también? La cosa es que muchos de los secretos de este juego incluyen conseguir esos dientes. Que es, como digo, la moneda del juego. Entonces, es un juego en el que nos premian por explorar bien el juego. Porque cuanto más exploremos, más podremos... Antes podremos mejorar las armas. Lo cual nos facilitará mucho los combates. Ya que los combates son bastante, bastante jodidos. Al principio son muy sencillos. Pero luego serán complicando. ¿Vale? Además, tened en cuenta de que... Ahora, a día de hoy, nos encontramos un juego de estos así en tercera persona. ¿Vale? Y digamos que hay un estándar. ¿De acuerdo? Hay un estándar en los controles. ¿No? Podríamos decir que Demon's Souls o Dark Souls los pusieron de moda. Lo de con un botón se pulsa. Si pulsamos el joystick derecho. Si presionamos el joystick derecho podemos fijar a un personaje. El RB y el RT sirven para hacer el golpe débil, el golpe fuerte. Con tal botón se salta, con tal botón se esquiva. También tenemos esquiva en este juego. Todavía no la tenemos disponible. Incluso tenemos una especie de parry también. No sé exactamente parry. Es para poder devolver proyectiles. Pero, insisto, es todo un poco... Están todos los controles un poco así manga por hombro. Entonces acostumbrarse a ellos es un poquito difícil. Sobre todo a día de hoy. En su día pues no era tan complicado. De momento todo muy lineal. Sin calentarse demasiado la cabeza. Aquí tenemos lo del salto doble. Ay mira, ya podemos planear. ¿Veis? Damos un segundo. Si lo hacemos en movimiento es más fácil. Pero bueno. Fijaos. Damos un doble salto. Planeamos. Y podemos seguir dando saltos. Pero creo que podemos dar hasta tres saltos en total. Mira. Fijaos. Uno. Dos. Tres. Y ya no podemos dar más saltos. Más saltos. Si vuelves a saltar de la mesa, Alice. Me va a dar algo. Eres tan imprudente, hija mía. Bueno. Plataforma de salto. La verdad es que el tutorial está bastante bien hecho. Esto es una... Todavía no podemos hacernos pequeñitos. Pero por estas cerraduras podremos entrar. Alice. La manita muscaria es tan solo una apestosa seta. De consistencia esponjosa. Aunque venenosa. Bébeme. Los textos están traducidos. Está bastante chulo eso. Ya he pasado por aquí antes. Las mejores esencias se guardan en frasquitos. Aunque te falta el bañador, lo aconsejable es tambullirse en esa piscina. Dios mío. ¿Estoy encogiendo con esta poción? ¿Llegaría a desaparecer? Casi. Pero lo bueno es que cuanto más pequeña seas, mejor podrás ver las cosas que son casi invisibles cuando eres grande. Ah, ya lo cojo, claro. Los árboles tapan el bosque. Solo que al revés. Ser niope es más bien una cuestión de perspectiva. Por ahí se continúa. Y ahora tenemos... Después del salto tenemos la siguiente mecánica. Que es encogernos. Y encogernos, como casi todo en este juego, va a tener varias funciones. Lo primero es que cuando estemos en este modo, en el modo de... Bueno, mientras permanezcas encogida, Alice adquirirá el contrasentido. Vale. El contrasentido básicamente es esto de aquí. ¿Vale? Cuando crecemos... ¿Veis cómo desaparece? Cuando crecemos no vemos nada. ¿De acuerdo? Pero si pulsamos el botón, vemos distintas flechas y vemos distintos dibujos pintados en las paredes. Nos pueden enseñar caminos ocultos. Nos pueden enseñar plataformas. Estos dibujos se pueden convertir en plataformas que nos puedan llevar a un camino secreto o por los que obligatoriamente tengamos que seguir para continuar. Eso sí, cuando somos chiquititos, yo tengo el botón pulsado ahora mismo. Hay que estar todo el rato pulsado. No podemos saltar ni podemos hacer nada. Es decir, si hay una serie de plataformas y nosotros tenemos que saltar de una a otra, tenemos que soltar el botón y antes de que desaparezcan, tenemos que ir saltando, ¿vale? De plataforma en plataforma. Es una mecánica que mola mucho porque nos veremos que estamos completamente suspendidos sobre la nada. Pulsamos el botón, lo vemos, pero no podemos saltar. Bueno, nos podemos mover, pero no podemos saltar. Es bastante chula la mecánica, bastante original. ¿Vale? Esta era la que había antes. O sea, esa es la que habíamos visto antes, la entrada que habíamos visto antes, que no podíamos acceder. Y ahora está esta otra. Por cierto, estas plantas, esto lo aprendí yo en el juego, me acuerdo que lo aprendí en el juego ya casi cuando me lo pasaba. Si nos agachamos, aquí vamos recuperando vitalidad. La vitalidad se ve arriba a la izquierda, simplemente que todavía, como no tenemos armas, no hay combate, todavía no hay nada. Y cada vez que entramos y nos agachamos en una de esas plantas, podremos conseguir un par de dientes. Tampoco es que sean muchos, pero oye, mira, si están es por algo. Mirad qué pedazo de caracol. Bueno, ya empezamos a recoger dientes. Empieza a ser ya la mecánica habitual. Casi todo lo que podamos romper, casi todo lo que podamos, los enemigos también dejarán caer dientes, etcétera. Hay que reconocer que el tutorial está bastante bien implementado. Siempre que veamos a un enemigo nuevo, todos los enemigos tendrán una mecánica para matarlos. De hecho, aquí ya nos lo dicen. Enemigo, necesitaremos un cuchillo que será nuestra primera arma. Así que, pues, más adelante. Iremos por ahí. Cada enemigo tendrá una mecánica, por muy sencilla que sea. Y la cosa es que tendremos un combate solo contra ese enemigo. Siempre todos los enemigos tendremos un combate exclusivo contra ellos, contra un nuevo enemigo, de tal manera que aprendamos a matarlo. O las estrategias que podemos utilizar para acabar con él. Por aquí creo que continuamos. Ah, fijaos. Aquí, por ejemplo... Nunca me divertí tanto como tirándome por el tobogán grande de Hyde Park. Papá te recogerá pronto, Alice. Nos hablan de un tobogán y ahí tenemos nuestro primer tobogán. Los dorados creo que van en cinco. Y tampoco es que haya que ser muy fino acercándonos. Ya que se... Se acercan bastante a nosotros. Digamos que tenemos como una especie de poder de atracción. Los dientes se acercan a nosotros. Tampoco es que tengamos que pasar justo por encima de ellos. La espada Borpal es rápida y afilada y siempre está preparada para actuar. No he vuelto para buscar pelea. ¿Ah no? ¿Qué pena? Porque hay una que te está buscando. Bueno, pues hemos obtenido la espada Borpal. Nuestra, vamos a decir, arma principal. Vamos a decirlo así. La espada Borpal causa daño inmediato a un solo objetivo y a corta distancia. Tendremos armas a corta, armas a larga distancia, armas... Bueno, en realidad de todo tipo. Bueno. Y con el botón X atacamos. ¿Vale? Fijaos que cuando hemos quitado... Cuando hemos arrancado el cuchillo ¿Veis? Ha desaparecido completamente. Por cierto, nuestro tutorial... Volar o luchar es una elección definitiva. Aunque volar a menudo implica posponer la pelea. Escoge tus batallas con cabeza. Eso está mal traducido y mal doblado. Eso es una expresión americana que se llama fly or fight. Que es... Literalmente es vuela o lucha o pelea. Pero en realidad es huye o pelea. ¿Vale? Y en realidad habría que traducirlo por huir. Bueno. Como veis... En cada uno de los mundos. En cada una de las distintas zonas que visitemos dentro de cada mundo. Habrá distintos objetos que podremos romper. Algunos podremos romper con la espada. Otros con otras armas. Pero... De momento vamos a ir recogiendo... Vamos a ir recogiendo dientes. Por cierto, otra cosa. De momento con la espada solamente nos sirve para atacar. ¿Vale? Y hacemos un golpe de 3. Cuando vayamos subiendo de nivel... Creo que cuando subimos el primer nivel... El combo básico... Aparte de ganar un poquito de daño... O creo que se gana un poco de daño... Hacemos un combo de 4. De 4 golpes. Lo cual obviamente nos viene bastante bien. Bueno. Y ya tenemos vitalidad. Las rosas indican la vitalidad que tenemos. No son 8 toques. Dependiendo de lo que nos golpe... Vamos a perder... Podemos perder incluso cuartos de rosa. ¿Vale? Siempre dependiendo del golpe que tengamos. Lo del LT que no se quita... Hasta que no pasamos de zona. Aquí ya... Ahí se ve esta especie de corrupción. Y aquí aparecen los primeros enemigos. Son ruina insidiosa. Vale. Si pulsamos LT... Podemos hacer Focus. Para hacer diferentes combos. Matamos a uno. Vale. Y ahora nos enseñan a esquivar. Pulsando el botón RB... Podemos esquivar. No tenemos barra de estamina... Por lo tanto podemos esquivar infinitamente. Pero a diferencia de... De Dark Souls... Primero... La primera diferencia es que... Digo Dark Souls... Que es el juego 3D que tiene batalla... Donde fijamos enemigos... Etcétera, etcétera... Por excelencia. Si hablo de Dark Souls... Supongo que todo el mundo lo entiende. La cosa es que... No gastamos estamina. Pero esto... Esto no son E-Frames. Vale. O sea, si nosotros intentamos... Atravesar a un enemigo... Que nos va a golpear... O sea, si nos golpea un enemigo... Y nos pilla mientras estamos convertidos en mariposas... Nos golpea. Vale. Esto es más para esquivar. De acuerdo. Enfocamos a un enemigo... Y entonces... Esquivamos en la dirección que nosotros digamos. Vale. Así que... A lo tonto y a lo loco... Ya hemos... Ya hemos aprendido un montón de movimientos... Y un montón de mecánicas. El propósito de una forma es simple e invariable. El del ser humano es caprichoso porque es esclavo de la memoria. Hay que controlar los recuerdos con severidad. Y eliminar los improductivos, Alice. Por cierto, es recomendable... Sobre todo si es la primera vez que jugáis... Que estéis... Prácticamente... No a cada paso que deis... Pero prácticamente... Que estéis siempre agachándoos... Por lo menos... Para saber... Que hay más hacia adelante. Aquí por ejemplo nos van a decir... Parece que no hay sal... Bueno, cuando estábamos por aquí... Parece que no hay salida... Pero de repente cuando nos acercamos... Aparece un champiñón. ¡Pum! Automáticamente... Llegamos a la siguiente zona. Siempre buscar esas marcas... Como de tiza. ¿Veis? Aquí por ejemplo nos dicen que saltemos. Vale. Mientras saltas... Mantén pulsado barra... ¿Veis? Mientras saltas mantén pulsado barra espaciadora. No. Es el botón de salto. ¿Vale? Para que Alice comience a flotar. Para flotar durante más tiempo... Vuelva a mantener pulsado la barra espaciadora... Mientras salta. ¿Veis? Es saltas... Vuelves a pulsar... Dejas el botón pulsado de salto. Luego lo sueltas y vuelves a pulsar el salto... Y ganas altura. Sigues planeando y vuelves a pulsar el botón. O sea, puedes hacerlo hasta... Hasta dar tres saltos con sus planeos correspondientes. Podemos hacer saltos larguísimos. Básicamente sería una cosa así. Esas son las botellas a las que yo hacía referencia antes. ¿Qué hay ahí? He marcado algo, pero no lo veo. Un momento, un momentito. Un momentito. Hay un morrito. Hay un morrito de cerdo aquí. Pero no tenemos todavía el pimentero. En aquella dirección hay un morrito de cerdo. Vale, el pimentero está ahí, pero todavía no puedo atraparlo. Vale, a lo mejor es que para... Pues mira, está bien porque... Lo que he estado jugando yo ha sido el primer capítulo entero. Y me he dejado muy poquitas cosas. Prácticamente le he sacado el 100% al mapa. Luego se pueden rejugar los capítulos por si queréis intentar el 100%. Pero... Pero podría ser de que aquí me dejara... Hay un dibujo de un morrito de cerdo. Ahora veréis cómo funcionan los morritos. Aquí hay una cesta. Eso significa que las cestas las golpeamos y nos suelen dar... Sobre todo dientes, principalmente. Hay desperdigados unos morritos de cerdo. He oído algunos detrás de la casa. Tráemelos. Pero cuidado con las alimañas que bloquean el camino. Échales pimienta. Están sosas. Y tú serás el plato. Esto... ¿Quién las aderezará? Ese molinillo te será muy útil. ¿Y por qué no los aderezas tú misma? Cuestión de prioridades. Necesito proteger mi piel de alabastro de las repugnantes criaturas... Que andan sin control por los alrededores. Pero tengo apetito. Verás, lo único que tienes que hacer es escuchar el oink y disparar al morrito. Disfrutarás con el resultado. Yo seguro que sí. Bueno, si cambiamos el bacon por el Japón... Te doy la razón, chica. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, cogemos el molinillo de pimienta. La duquesa presenta... El molinillo de pimienta. Edición cochinillo. Condimenta a tus enemigos. Prepara morros cocidos. Bueno, sirve para muchas cosas. Bien. La cosa es que... Por mucho que me digan de que aquí... Aquí hay algo. ¿Cómo vuelvo luego? A no ser que aquí aparezca luego un saltador... No puedo volver otra vez a esa zona. Y aquí no veo nada. Bueno, primero la misión. La salida es por aquí. Obviamente, esta puerta está cerrada. Continuaremos por aquí, encogidos. Vale, el molinillo ahora nos lo explicarán. Si enfocar es con un gatillo. Con el gatillo izquierdo. Con el gatillo derecho. Enfocamos. Pulsamos el botón. Sacamos la mirilla. Y podemos disparar donde nosotros queramos. Y funciona como una gatling. ¿Vale? O sea... Vamos disparando. Y como veis, arriba se va rellenando una barra. Si se llena a tope, no podemos disparar más. Se queda atascada. Y tenemos que esperar a que baje. Y entonces podemos volver a disparar otra vez. ¿Vale? Esto es un nuevo tipo de enemigo. Es una especie de avispero. Bastante follonero, por cierto. Lo mejor es disparar a distancia. Lo mejor es dispararles a distancia. A estos bichos. A esos avisperos. Sobre todo porque suelen estar siempre en lugares altos. Lo bueno que tienen estos bichos. Es que no nos golpean directamente. A ver, que deje a uno. Para que lo veáis bien. Sino que nos atrapan. Mira, fijaos. Nos van a atrapar. Y entonces si escapamos. Se nos pega. Es como una especie de mosquitos. Se nos pegan al cuerpo. E intentan picarnos. Pero primero nos paralizan. Y no podemos movernos. En ese momento si utilizamos el escape. ¿Vale? Si utilizamos el dust. Perdemos de vista al bicho. Y no nos golpea. Ahí tenemos otro. Ahí tenemos otro más. E. 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 ahí tenemos a nuestro primer morrito mantente siempre atento a los morritos en cada uno de los dominios cada uno de los capítulos activa el modo apuntar y dispara a los morritos con el molinillo de pimienta cuando el morrito esté cubierto de pimienta revelará caminos y objetos coleccionables siempre al principio serán muy fáciles de ver pero luego la cosa se pondrá un poquito más complicada la cosa es que nos tenemos que guiar por esto este es el motivo por el cual el sonido del juego o sea el sonido ambiental lo puedo dejar más bajo pero el sonido de los efectos lo dejo alto para poder escuchar el sonido de los morritos bueno se nos huye el morrito así que hay que perseguirlo ah bueno si ha ido por aquí no no me he liado no 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 me he liado molinillo no sé qué no sé cuántas si vamos por aquí escucha el moli escucha los morritos de cerdo y disparar con el molinillo y aquí hay una cesta aquí no había cesta bueno no 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 hay cesta si por cesta significa recompensa si hay recompensa porque estaba el morrito pero ya está muchas gracias por el morrito y ahora fuera así recompensa esta es la cesta que nos dan de recompensa rompe el cesto de la tuquesa para obtener una recompensa ahora la cosa es para que hay que continuar pero por aquí no se marcaban un morrito significa que no lo podemos sacar pero aquí no hay ningún salto ni nada y nosotros ahí arriba obviamente no podemos llegar no hay forma humana de llegar eso quiere decir que para sacar el 100% del juego hay que volver a empezar el capítulo desde el principio es decir una vez que me lo pase tengo que volver otra vez al principio para sacar este de aquí sería un putadón porque aquí no hay nada oculto verdad ningún pasadizo ni nada pero eso explicaría muchas cosas vale vale bueno los primeros morritos van a ser bastante obvios por lo que estoy viendo lo que por aquí era todo bueno a ver adelante sí estoy la ¡Gracias! 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 Terminaos la sopa, chicas. La carne de lechal me da mucha sustancia. Ay, esperate, si había uno aquí abajo. ¿De dónde vendrá? ¿De dónde vendrán los bichos estos? Están aquí abajo. ¿De dónde vendrá? ¿De dónde vendrá? ¿De dónde vendrá? ¿De dónde vendrá? … ¿De dónde vendrá? ¡Gracias! ¡Hací aquí! ¿De dónde vendrá? ¿Qué? me tiene que faltar algún morro de cerdo alguna cosa así por aquí que me faltan plataformas está claro ah mira, si está ahí no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero van a tener la manía de salir cuando rompamos estructuras como las caracolas que hay más adelante. De repente estás rompiendo objetos y sin Tom Nison... ¿Qué es esto? Por ahí... ¡Ah! Vale, por ahí hay una puerta... No sé si os fijáis... ¿Veis? Se rompen... Y ahí es donde salen las babosas... Y siempre te liman un poquito de vida... Saltamos... Tenemos una plataforma aquí... Otra ahí... Y esta plataforma... ¿Veis? Esto es otra de las cosas que hace... El encogerse... Podemos revelar caminos ocultos... O plataformas ocultas... Lo de las plataformas lo veremos más adelante... Esto es muy habitual... Bueno, lo de las plataformas también, pero más adelante... Todavía no podemos comprar... No, todavía no tenemos acceso... De hecho, fijaos... Estas son las estadísticas... 3 de 14... 8 de 26... Caracolas es 0 de 0... Y botellas 3 de 18... De hecho... Si me apuráis... Casi casi... Podríamos decir que estamos todavía en tutorial... ¿Eh? Porque nosotros tenemos que ir... A un lugar muy concreto... Ahora... Sí, es... Para ya... Si te hablo de esta presión... No, ya esta... ¡Ah! No! No te voy a pasar aquí... ¡Gracias! El tren que pasa por el País de las Maravillas parece cautivador pero ineficaz. Ruidoso y cargante, como algunos críos. Será mejor olvidar ese tren. ¿Una falsa tortuga de maquinista? Ay, no creo que baste. Pues eso, tenemos que tomar el tren. Es nuestro siguiente paso. Como veis, en todo momento estamos persiguiendo así como una especie de, no sé lo que es. Un niño o una niña, no sé lo que es. Sinceramente. Hombre, ya veo. Mierda para mí. Mierda para mí. Vale, aquí aparece Eve sin sombra. Lea esto como si tu vida dependiera de ello, porque así es, recoge esos marfiles, dientes, para evitar que llegues antes de tiempo a las puertas del paraíso. Mis amigos los usarán como dientes bostizos y tú mejorarás la capacidad de tus armas. Y ahí lo tenemos. Podemos mejorar la espada borpal por 150, tenemos 262, nos sobra. O podemos esperarnos hasta mejorar el molinillo de pimienta con 475. Obviamente, en este momento ya deberíamos de tener fácil 150 dientes y por eso nos dicen que escojamos la espada borpal para mejorar. Se supone que tenemos que mejorar la espada ahora. El siguiente salto, como veis, 675 dientes. Ah, mira. Se ha salido aquí uno. Espera. Vale, lo vamos a dejar aquí. Enseguida abandonaremos lo que son las vías del tren y entraremos, como ya ha dicho Alicia. Alice. Entraremos en los dominios del sombrerero, del sombrerero loco. Así que, de hecho, tendremos una zona de plataformas, luego nos encontraremos con el sombrerero, nos mandará un par de misiones y prácticamente así se irá desarrollando todo este primer capítulo del juego. Lo vamos a dejar aquí. No sé por qué el ratón se me queda ahí. Esperad un momento. Ahí. Cuando estoy en pausa puedo mover el ratón, si no, no. El ratón lo que hace es mover la cámara, ¿vale? Entonces, ahí lo hago desaparecer para que no moleste. Y lo dicho, lo vamos a dejar aquí. Como siempre, espero de verdad que os haya gustado el vídeo. Espero que os vaya a gustar esta partida a Alice Madden Rettungs. Y si queréis, madre mía, como tiembla el mando, casi se me cae. Lo tenía apoyado sobre el muslo, casi se me cae. Pero bueno, lo he dicho. Espero que os vaya a gustar esta partida a Alice Madden Rettungs. Y si queréis, ya sabéis, continuamos en este valle de lágrimas. Un saludo.